Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado Casi agónico roneado de un silencio sepulcaral Con su ternura habitual, la que siempre demostraró Quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío, esta carta me escribió Querido amigo, quisiera que al recibir la presente Que ayer viene y que la suerte te acompañe por doquiera Por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor Y que en cambio es mi dolor, postarado en mi lecho yerno Y yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror La carta es para decirte que si podés algún día Ven y hacerme compañía, vos que tanto me quisiste Y estoy tan solo y tan triste Y lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme Todo se puede estar limpios De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón, pues creo en mi soledad Que esa llamada amistad es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición, tiene amigos a cara en él Pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel Bueno, aquí ya me despido Y al poner punto final Recibo el abrazo leal De quien tanto te ha querido Y a tu mamá que no olvido También mi recuerdo dale Mucha devoción austral Y de caricia colmala Y vos que la tenés cuidala Si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Caíso a tu pesaroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas ahí ya no lo encontré Y asombrado me quedé Al ver su cama vacía Por aquel amigo leal Al cùng o amor de la fe Gracias por ver el video.